Doy todo por Barranca Bermeja, doy todo por Santander. Divierta ver a Gobernador, porque haya progreso en el campo, por ver nuestra gente feliz, porque haya oportunidades, es que yo doy todo por Santander. Este recibimiento multitudinario nos demuestra que el próximo 25 de octubre Barranca Bermeja va a tener Gobernador. Llegó solo y la gente sale a recibirnos. De verdad que muy complacido. Gracias por recibirnos, gracias por acogernos. Hoy en Barranca Bermeja, en esta gran ciudad, en nuestra ciudad, todos los partidos hoy respaldando esta importante propuesta, convertir a Barranca Bermeja en el mayor operador logístico del país, con una ciudad hermana como Bucaramanga. Es decir que estos compromisos que hemos adquirido con nuestra ciudad, con Barranca Bermeja, están más firmes que nunca. Doy todo por Santander. Divierta ver a Gobernador. Estoy feliz con Barranca Bermeja, mi ciudad querida. Por todo lo que ella significa, pero además por todo lo que hoy dejó sentado a favor de una persona extraordinaria, de Didier Tavera, a quien los barranqueños y los santandereanos apoyamos para que sea nuestro próximo Gobernador.